En 2017 Añez Varda fue premiada con un Oscar honorífico por ser la única mujer que hizo parte de la nueva ola del cine francés. Varda recibió la estatuilla dorada bailando con Archivo AFP. La directora de cine francesa Añez Varda, una de las últimas representantes de la Nouvelle-Beyes, falleció a los 90 años, anunciaron este viernes su familia y su entorno. La realizadora y artista Añez Varda murió en su casa durante la noche, a consecuencia de un cáncer. Su familia y sus allegados estaban con ella, indicó un comunicado. Imágenes, Añez Varda, la cineasta de la Nouvelle-Beyes. Varda, una figura legendaria reconocible por su peculiar corte de pelo, trabajó hasta el final de su vida y el mes pasado presentó un documental autobiográfico en el Festival de Cine de Berlín. Autodidacta, la cineasta y también fotógrafa exploró numerosas facetas del séptimo arte y multiplicó las experiencias a lo largo de su carrera, que enmarcó en buena parte en el cine social o políticamente comprometido, a través de documentales o de películas consagradas a personas modestas o marginales. Nacida el 30 de mayo de 1928, Varda utilizó a menudo su propia vida como marco para su trabajo, reconocido con una palma de oro honorífica en Cannes en 2015, lo que la convirtió en la primera mujer en obtener esa prestigiosa distinción. Añez Varda, figura del cine independiente con su peculiar corte de pelo y su amor por las papas en forma de corazón, Añez Varda fue una figura emblemática del cine independiente, francés, a la vez poética y comprometida, fuente de inspiración para muchos artistas. Imágenes, el Dumi de Añez Varda en la foto oficial denominados al Oscar 2018. Única representante femenina de la Nouvelle Veig, la que fue compañera durante 30 años del cineasta Jacques Demi falleció el viernes a los 90 años. Consagrada con un Oscar honorífico en 2017, Varda deja una filmografía marcada por un interés genuino por el ser humano y una originalidad ubicada entre el documental, la ficción y la autobiografía. El año pasado, en la alfombra roja de Cannes, encabezó junto a Cate Blanchett un numeroso grupo de actrices y productoras para abogar por la igualdad salarial, reafirmando su estatuto de ícono del séptimo arte. Infatigable, trabajó hasta el final de su vida y el mes pasado presentó un documental autobiográfico en el Festival de Berlín. A los 88, la también fotógrafa y artista plástica, había retomado la carretera con el artista junior, 50 años más joven que ella, para filmar lugares olvidados de Francia para su documental Caras y Lugares que le valió una nominación a los Oscar. El cine no se le presentó sin embargo como una evidencia. Nacida el 30 de mayo de 1928 en Bruselas. De madre francesa y padre griego, Arlette, su verdadero nombre, inició primero una carrera de fotógrafa, después de cursar estudios de arte en París. Feminismo, Black Panthers. Para su primer filme en 1954, Lapuante Kurt contó con poco recurso sin ninguna cultura cinematográfica, afirmaba sólo haber visto hasta entonces una decena de películas. El largometraje, con el actor Philip Noiretti y Alain Rasnais en el montaje, está considerado como una cinta precursora de la Nouvelle Veige, que sacudiría el séptimo arte cinco años después de su estreno. Después de tres cortometrajes poéticos, Varda firmó en 1962, Cleo de 5 a 7, una conmovedora deambulación por París de una joven que espera unos resultados médicos decisivos. Mi apuesta era mostrar cómo esta mujer tan coqueta, narcisista, se transforma en 90 minutos puesto que está filmada en tiempo real. Su miedo a tener un cáncer la despierta, resumía. Madonna, fan de la película, quiso durante un tiempo interpretar el papel en un remake. Un proyecto que nunca se concretó. Cineasta comprometida, Varda rodó varios documentales políticos como, Hola cubanos, 1963, Black Panthers, 1968, el filme colectivo, Lo en du Vietnam, 1967. Se sumó además a la causa feminista con, Una canta, la otra no, 1977, sobre el aborto. Ya sea filmando una artista hippie en San Francisco, Tío Yanko, 1967, o a los muralistas de Los Ángeles, Murmurs, 1981, la cineasta siempre dio muestras de una gran curiosidad por los demás. A la vez construyó una diversa galería de retratos, desde sus amigos artistas hasta las viudas de la isla francesa de Normaux, Chier. Su vertiente social se expresó en particular en Chin, Techo, Nilei, León de Oro en Venecia en 1985, un largo, flashback que recorre los últimos días de una joven marginal, hallada muerta de frío. El más querido de los muertos con, Los Espigadores y La Espigadora, 2000, Varda ilustró los pobres que recuperan en los campos y los mercados las verduras olvidadas o invendidas. Una ocasión para enfocar con los proyectores la patata, el comestible, más modesto, más pobre, el que no se mira. En 2008, rindió homenaje a las playas de su vida y al, más querido de los muertos, Jacques Demi, en la cinta, Las playas de Añez, César al Mejor Documental, Los Premios de Cine Francés. Se trata de un autorretrato que muestra las playas de Bélgica de su infancia, pero también las de California y de Normaux, Chier, a donde iba de vacaciones. Las últimas imágenes la muestran sola, en una silla, salpicada por las olas. A su compañero fallecido en 1990, director de, Las señoritas de Roquefort, Varda le consagró una trilogía. Tuvieron un hijo, Mathieu Demi, convertido en actor, y Rosalie Varda que fue adoptada por Demi y quien trabaja actualmente en la empresa que gestiona los filmes de sus padres. Varda recibió en 2015 una palma de honor en el Festival de Cannes por el conjunto de su carrera. Punto. Al presentar en febrero en la Berlinale su último documental, Varda por Añez, lo consideró una, forma de decir adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!